Que sea la función f de x Igual al logaritmo neperiano De 1 menos x cuadrado Esto es para los mayores Para estos dos Para estos tres Determina la primitiva de f Cuya gráfica pasa por el punto 0,1 Entonces está, aparte de la integral, ¿qué hay que hacer sin a? Calculaca O sea, o como le quieras llamar ¿Vale? Esta integral de qué tipo es ¿Cómo la hago? ¿Cómo me la maravillo yo? ¿Cómo? Es verdad que no estoy explicando Que no tengo tiempo Que perder, hombre Fuera, yo lo hago Si os paráis o algo, no tengo tiempo Venga Esta es la derivada Por 2x y esto es x Entonces esto sería Es casi la más U por v Menos la integral de v Diferencial de u Pero vamos a ver Que no dice v Tarde un minuto Y yo Está ahí bien, ¿no? Está ahí bien Está ahí bien Está ahí muy difícil, ¿no? De la Es de la... Esta ya... Y esta es dividiendo El 2 lo saco fuera Porque te gusta a ti Porque lo dice tú Yo no lo saco Y ahora ¿Cómo? No, hombre Queda esto La división es Menos 1 El que es Y yo Tú verás Rubén Rubén Vamos a llevarnos bien Pero... Bueno Y la integral de 1 Partido de 1 menos x cuadrado ¿Cuál es? Guapis ¿Eh? La integral de 1 Partido de 1 menos x cuadrado Sí, hombre Porque... Alcotalente es más No puede ser menos No flip ¿Cómo? Si x es 1 Da 1 medio y 1 medio Así que esto es 1 medio Logaritmo neperiano De 1 más x Más 1 medio Logaritmo neperiano De 1 menos x Siempre sale un medio Siempre no sale un medio Y go win No Bueno Chorizaco ¿Qué hago con eso? P de 0 es 1 Esto sería Más C O más K Yo prefiero más K Yo prefiero más K No tiene nada que hacer Porque lo hago yo Y tú estás mirando No tiene nada que hacer Tú eres como el directo de cine No tiene nada que hacer Pero claro Tú estás mirando Tú no te cansas 1 igual a 0 Pues esto es 0 Menos 2 por Menos 0 Logaritmo neperiano de 1 0, 0 ¿Pero qué me estás contando? ¿Y yo si dato 0? 0 K igual a 1 Acabó Venga Una Una No 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 Gracias por ver el video.